Y hola muy buenas locos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de ArceconZ Bienvenidos al episodio 2 de Resident Evil 4 VR Después de un episodio 1 alucinante, increíble, sensacional, que es que fue... Fue alucinante, es que de verdad que no, todavía... Es que sigo flipando con todo lo que hicimos ahí, como vimos el mundo en VR, como... Fue alucinante, de verdad Y hoy seguimos, ¿vale? Seguimos justo donde lo dejamos, que fue a punto de conocer al buhonero O sea, a puntito, al enemigo del buhonero, vamos a conocerlo en persona, en VR ahí Madre mía, qué ganas, no me arrolla más Vamos a ello, presiona cualquier botón, aquí estamos en la zona de partida, en el principio, en el menú Venga va, Resident Evil 4 Vamos a dejarlo, vamos a continuar donde lo dejamos aquí, continuar Justo, es que fue justo a punto de conocer al buhonero Aquí estamos, tío, qué alegría Es increíble esto, tío, es que esto es alucinante, tío, es que... Llevo todo el día queriendo jugar, ¿vale? Porque he jugado esta mañana, el primer episodio lo grabó esta mañana Quería jugar desde entonces y estaba ya ansioso por jugar, tío, digo... Ahora es por la noche y digo, venga, vamos a ello, tío Es que tengo unas ganas ¿Está por ahí el buhonero? No, no, está ahí, si no recuerdo, está ahí, aquí está La otra pared, vale, madre mía, gente, madre mía Vamos ahí Madre de Dios, qué pasada, tío, mira esto Esto me da igual, quita esta escena, yo quiero verlo en VR, tío Quita esta mierda, fuera, fuera Esto en VR es... Esto es increíble, tío, esto es increíble La verdad es que algo que me... Cuando ya llevas mucho tiempo jugando a la VR Obviamente la disfrutas Te encanta jugar, te flipa, pero ya no te lo... Es como que ya no te sientes tan dentro, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Ya no te sientes tan dentro y es como que ya sabes que esto es... Bueno, esto es lo que es, ¿no? Al fin y al cabo estás ahí, estás aquí, pero... Me refiero que no es tan... Si te pegan, sabes que no... No hay gente que le pegan y se cae al suelo y todo, o sea A eso me refiero, ¿no? Que yo obviamente la disfruto como un cabrón Pero ya no es lo mismo, ¿no? Que hace un año y medio que es cuando empecé a jugar, ¿no? A la VR Pero bueno, da igual Lo importante es que la voy a disfrutar igual Tío, esto va a ser increíble igualmente Porque mirad, están los enemigos Tenemos una pistola No sé, flipante igualmente Ya pierdas el gusto inicial Es que es... Como la primera vez No va a haber otra, ¿no? Madre mía Y aquí está Aquí está Bueno Da un abrazo Da un abrazo Da un abrazo, amigo Da un abrazo Por favor Madre mía, quiero un abrazo Ven aquí Mira, aquí salen las pesetas Ven Ven, amigo Es que me voy a matar Espérate Ven Vender Vamos a vender ¿Qué estás vendiendo? Tesoros quiero vender Qué guapo está esto, eh Vender Thank you Eh Esto no Aquí no se puede combinar Vale, pues ya está Atrás No se lo dejes de hacer Madre mía Mejorar Comprar Aquí está el rifle, gente Tenemos ahora mismo Cuántas pesetas 39.000 Podemos comprar El rifle, ¿no? Y la TMP, ¿no? Perfecto, gente Y la mira del rifle también Vamos a ello No me cabe, tío No me cabe Un segundito, un segundito Un segundito Vamos a ir fuera un momento Eh Salir ¿Vale? ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Hijo de puta! Un abrazo Un abrazo Dame un abrazo Dame un abrazo Dame un abrazo A un abrazo, tío Gracias por darme todas las noches Esas de alegría Comprándote cosas Te quiero un montón, tío Eres el mejor Gracias, tío Muchas gracias De verdad Gracias Te lo agradezco un montón Te lo prometo Eres el mejor Gracias, tío Ya está Ya me queda a gusto ¿Te ha quedado claro, no? Qué guay Qué alegría A ver, te dame la mano Dame un poco la mano Tienes podrida, tío La manita, ¿no? Un poquito aquí la mano Gracias por todo, de verdad Venga, baja Ahora voy a Me organizo Y vuelvo, ¿vale? Esto es una pasada Esto es una pasada, tío Mezclamos por aquí Mezclamos por allá Ahí tenemos Vamos a vender los huevos Eso sí Vamos a venderlos Porque al fin y al cabo Le metemos esto por aquí Esto Igual puedes girar La cosa esta así, eh También tenemos esto así Vale La granada La munición de escopeta Ahí Vale Vamos a quitar los huevos estos Y creo que aquí podré meter La TMP fácilmente, ¿no? Aunque lo suyo sería Comprar obviamente El puto rifle O sea Primero el maletín Y después ya Las otras cosas Pero es que claro Necesitamos el rifle Pero ya Y también ¡Hola! ¿Qué pasa? Y también ¡Ahí está! Necesitamos el rifle Y la TMP también, coño Quiero probar todo Quiero probar todo Vamos a vender esto ¿Vale? ¡Qué guapo! ¡Qué intuitivo todo, tío! Ya está Vale Vamos a comprar La mía de qué he hecho Tengo 40.000, ¿vale? No me llega ni de coña A todo Pero bueno Comprar El rifle ¡No cabe! Ocupa un montón el rifle, tío ¡Hola! ¡Qué putada! Es que me hace falta El rifle, tío ¿Y cómo añado lo otro? Da igual, da igual Espérate un momento Vamos a pasar de rifle Porque en la VR No hace falta Tanto rifle A diferencia De lo juego original Y vamos a comprarnos La TMP ¿Vale? Compramos la TMP Que la podemos poner aquí ¿Vale? Sí, ¿no? Sí, perfecto Mierda Y no la he comprado Soy gilipollas Espérate Compramos la TMP La ponemos aquí ¡Jejeje! ¡Jeje! ¡Jeje! Y el mapa O sea, ¿qué digo el mapa? ¡Jejeje! 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 Entonces, no es como el original Que tenemos que ir a las distancias Y eso Vender A ver, tenemos un montón de espacio Obviamente, ¿no? Ahora podemos organizarlo todo mejor Y todo está chiguay, ¿no? Pero bueno No me entiendes Es una putada Entonces, como no venda Algo en concreto Para que me dé Lo que me tiene que dar Es que claro ¿Qué es eso? ¿Qué puedo vender? ¿Qué puedo vender de aquí? Nada, ¿no? Prácticamente Tiene que dar 12.000 Entonces, comprar O sea, vender ¿Qué podemos vender? ¿Esto cuánto me da? 2.000 Y 4.000 4.000 más 6.000 10.000 Más un spray 6.500 6.000, 6.000, 12.000 Es que el spray, tío Y una granada 6.000, vale 6.000 más 6.000, 12.000 Mira Yo creo que lo mejor será Sí La granada Nos quedamos con dos de curación Confío en mí mismo Y ya está Y compramos el rifle Venga, va, coño Así me gusta Perfecto Y ahora vamos a comprar El rifle Como tiene que ser Sí, señor Tenemos una munición Antes de rifle Y la vamos a utilizar Claro que sí Un segundo Así Y así Thank you Y ya estaría Salir Gracias, amigo De verdad Gracias por todo Te agradezco mucho Todo lo que has hecho por mí De verdad Adiós Pero volveremos a vernos Como siempre Estás en todos los lados Ya lo sabes Dewey Aquí lo puedo matar También si quiero Obviamente Lo puedo matar Pero no lo voy a matar Quizás en la segunda partida Que juegue Pues probamos Pero ahora mismo No En la primera partida En la primera partida Que subo a YouTube Me voy a matar al bubonero Es mi amigo Lo ponemos todo Y tenemos La puta metralleta Que esto va a ser espectacular O sea Ojo, eh La escopeta afuera Vamos a coger Vamos a ponernos aquí La metralleta Primero el rifle El rifle primero Vale Si os parece bien Vale Para sí Probablemente las distancias Porque claro Madre mía Ya verás la gracia Es un poco cachondeo La mira Pero bueno La mira es un poco Chafa ¿No? O sea No sé Me parece muy rara Pero bueno A ver Hasta luego Como que te metes En un tubo ¿Sabes? En un tubo Que es la mira Pero bueno Mierda ¿Ahora qué hago? Qué guapo, tío A ver Por aquí arriba El zoom es muy cortito También te digo Pero bueno El zoom Habría que pillarse La La El franco Es que a ver Mierda Espérate A ver Hay que estar Regalando otro rato Aquí el semi-automático En este juego De realidad virtual El semi-automático Se agradecerá mucho A diferencia de Vale Es que el semi-automático Es mucho mejor que esto O sea Tienes que estar Dando otro rato Y en realidad virtual Es un coñazo Cogemos esto Y vamos a ello Gente Dios Qué pasada TMP Qué como se ve No quiero abrir yo nada Yo no quiero abrir nada A verlo tú A verlo tú Qué guapo, tío A ver Toma Vamos a usar este Este le cortamos la cabeza Obviamente Con cuidado Con cuidado Con cuidado Cuidado Qué pasada Qué pasada Venga va Recargamos rápidamente ¿Qué pasada? Cuidado 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 Si señor Vale Hijo de puta Basta hijo de puta Como dirian ellos Matada Bien Con cuidado Con mucho cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Mierda, mierda, mierda Repensemos, ¿qué hacemos? Joder No es valer nada de mano, ¿no? Esa es la clave Primero escopeta Escopeta primero Y ahora Granadita de mano Y vuelve por aquí Vuelve por aquí Vamos que nos vamos, gente Vale Me mata un montón, ¿eh? ¿Dónde vas tú, desgraciado? ¿Empatada? Qué bueno Vale ya, coño Todo el rato igual Qué bueno A veces el cartucho de mierda este Se me confunde con las cosas que quiero coger en el suelo Perfecto Nada, ¿no? Puta madre, no hay nada Vale, si no recuerdo mal La de coger las piezas Estarán por aquí, digo yo Me sé perfectamente el lugar de las piezas Un poco se habla de eso Me sé perfectamente el lugar de las piezas Vale Vamos Aquí no estaba, ¿no? O sí, había una aquí Me acuerdo bien Aquí voy a dar esto Escopeta Creo que la clave es coger las cosas con la mano derecha Creo Pero claro, si tienes aquí la pistola No sé, es que es complicado Bajar un salto No hay más enemigos, ¿o qué? En serio Joder Los mata a todos ya Subimos por aquí Y aquí está la primera cosa Perfecto, interactivo Como me gusta Hay un tesoro ahí No sé si iré a cogerlo A ver Perfecto Vale Por aquí ya hemos subido Que soy tonto, tío Hay que ir por allí ahora, sí Puedo cogerlo de su hora Porque si voy por aquí Me da tiempo Puedo ir por aquí Rápidamente Cogemos esto ¿Tenemos munición o qué? Otro barra de 29 Vamos a recargar Y con la Con la escopeta Es que con la escopeta Creo que Que malgazo mucha munición Creo Porque al fin y al cabo Voy a aprovechar más Porque a veces Quito el cartucho Y no tengo que hacer eso Pero es que me confundo Tío, me emociono Cogemos esta pieza Y ya estamos servidos Y ahora vamos para aquí Si no recuerdo mal Pero primero vamos por aquí Vamos a intentar Vamos a ver si hago aquí Nunca viene mal Comprobar las cositas Ya estaría Ya estaría Hay un barril ahí Me cago en todo No lo he visto Ahora para que no haya nada Ya verás Ahora para que no haya nada En el puto barril Si es que ya lo he sido Pero bueno Pero bueno es lo que hay Un tesorito Está bien A ver por aquí Aquí hay otro barril Normal que me he dado cuenta Y aquí hay un TMP Importante Pero en el barril La voy a nadar Vale Y vamos a coger Esto Así Y así Y entramos Que bueno tío Que zona más chula Perfecto Voy a coger Es que la escopeta Realmente mola Pero creo que es mejor Coger la TMP ahora Creo que sí Vamos a coger la TMP Que la tenemos aquí La vamos a recargar También te digo Y perfecto Yo creo Y ya de paso Mezclamos esto Cuando tengamos una verde Pues también Pues también La mezclamos Esto era así Así Y así Y así Perfecto Genial Sensacional Nada Aquí hay otro barril Bien Bastante municiones Estoy jugando en normal Para la gente que no lo sepa En el primer vídeo Que elegí normal De la dificultad Hay gente que le dice Es fácil Pero yo bueno No se dice Yo no sufrí Ni también pasármelo bien Las dos cosas juntas Y en normal Creo que es una buena dificultad Después seguramente Desblocaremos profesional Cuando nos lo pasemos Pero bueno Perfecto No hay nada Esta es la máscara A ver si la podemos conseguir Yo creo que sí ¿No? Yo creo que Se podrá conseguir o no No me acuerdo Nunca recuerdo Cómo se pasa Ahí para conseguir la máscara Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver por allá, no me das porque eres gilipollas, y seguimos por aquí, la tabita, y también por allá, bien, genial, cogemos todo y ahora creo que, vale, hay que ir con cuidado, mucho cuidado, pero mucho, hay que mantener ahí la compulsión, perfecto, genial, vale, muy genial además, que nada picadillo, tu gilipollas, ven, ven, abre la puerta, picadillo, ni picadillo, abre otra vez, venga, patadita, y ahora, ahí, sí señor, perfecto, saca mayores enemigos, no creo, creo que sí, ojito, sí señor, y esto no me acordaba, también munición de pistola, vamos a tope, sí señor, sí, cuánta munición tengo, 5 balas, vamos a ver, cargar, nunca se sabe, y cómo se hacía esto, no se podía acceder por aquí, no creo, sí, por aquí, sí señor, no me acordaba, tío, qué bien, no me acordaba, bueno, nos hemos llevado unas cuantas más pesetas aquí vendiendo esto con el bonero, nos llevaremos ahí bastantes más, yo creo, para seguramente, yo qué sé, otra cosita, sí, alguna mejora, iremos viendo la siguiente pistola que venga, que no sé cuál era, creo que era, bueno, nos daban ya la castigadora, era, y después la red 9 y después la black time, a ver, varios pistolas en este juego, eso me encanta, ahí está, perfecto, madre, qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón, vamos a acabar unos cuantos pedecitos, se parece bien, porque creo que nos daban, qué chulo, hostia, me sabe mal, pero es lo que hay, y esto es mucho más, ah, miren, cabrón, esto es mucho más fácil en, hostia, puta, esto es mucho más fácil en VR, dónde va a parar, pero un montón más fácil, eh, joder, y que lo diga, una granada, inventario lleno, su puta madre, un segundo, a ver qué podemos hacer por aquí, perfecto, el pez, claro, este pez ya tiene cojones, la granada, la ponemos aquí, la incendiaria, cogemos esto, y cogemos esto, y ya estaría, no puedo coger ninguno más de estos, no, o si, a la puta, inventario lleno, da igual, pues bueno, nos vamos con esto, ya está, y subimos, buah, ahora venderemos los peces, ojo los cuervos, perfecto, qué guapo, vamos, podría haber hecho esto antes, es que soy gilipollas, esto, a ver cómo lo solucionamos, creo que podemos hacer esto, bueno, da igual, al fin y al cabo, hacemos esto y ya vamos seguros, eh, 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 había, en Resident Evil 4 original había serpientes a veces en las cajas, tengo miedo de que me salga alguna dentro de poco, la verdad, no puedo mentir, pero bueno, bueno, creo que ya sé lo que viene, eh, ojo lo que se viene ahora, eh, buah, no me deja nada, no, perfecto, por aquí tampoco, esto aquí en VR es mucho más fácil ver las cosas que en el juego original, ah, hostia, el puzzle de este, a ver cómo lo he implementado, ala, tío, como yo pensaba, en plan bola, ahí, y ahí, mucho más fácil así, eh, no, ya era fácil de por sí en, 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 joder, no se puede girar la mano mucho, eh, perfecto, qué chulo, ya era fácil de por sí en el original, pues imagínate aquí, súper fácil, la llave, sí señor, tenemos un montón de pistola, estamos, joder, es que tenemos un montón de cosas, eh, con la tontería, un montón de municiones, estamos jugando muy bien, o es que, o es que te dan demasiada munición, yo que sé, comunicado del alcalde, vamos a ir un poco por encima, no sé, no tener la gente, por qué mantenerlo con vida, no sé cuáles pueden ser sus intenciones, sin embargo creí que los mantendré separados, lugar encerrados en el mismo sitio, no hay que Luis confiar en un desconocido, buah, si nos podemos, si nos llegamos a poner de acuerdo con Luis, ¿no? Eso, todos sabemos lo que pasará con Luis, por desgracia, ojalá hubiera molado un cooperativo Luis Leon, eh, en vez de Leon Asley, y que al final, y que al final del juego fuera a rescatarla a Asley, ¿no? No, no cargar con ella. Ahí está, cinemática, ay. ¡Ojo! ¡Hijo de puta! ¡Vaya tela, eh! Sin embargo, tú no eres de aquí, solo recuerda, si el fruto sea molesto para nosotros, las consecuencias serán graves. Ay, me estoy cargando a medio pueblo, la verdad, no sé en qué punto de tu vida estás diciendo que soy molesto, para nada soy molesto. Pero bueno, me cargo a medio pueblo, y no pasa nada, y es al alcalde, ¿sabes? Bueno, he conseguido el capítulo, ahora bueno, el capítulo 1-3 ya sabemos todos, creo que, lo que viene, ¿no? Asley, ¿no? Empezaremos ahí nuestra bandadura con Asley, se nos acabó la diversión, ¿no? Pero bueno, enemigos eliminados 40, una precisión del 85%, vámonos. O sea, un total, ¿no? 83% en este capítulo. Número de muertes, cero, ¿eh? Puedo presumir de que no han muerto ninguna vez por ahora. Ahí están Luis y Alex, y... Joder, con todo. ¿Y guardamos? ¡Sí, señor! ¡Hola, Hunnican! ¿Qué pasa? Un poco que me podía ser útil, ¿no? Informo, según parece que es secta religiosa, no me digas. ¡Vaya nombre! Con el tiempo jugado. Que sí, yo la encuentro. Venga, ¡fuera! Vale. ¿Qué es esto? Inventario lleno, me cago en toda la hostia. A ver, yo soy que empleo el maletín, ¿sabes? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me tomo algo? ¿Cómo me tomo nada? Me tomo algo, ¿no? Me tomo un spray. Venga, me tomo un spray. Me hace ilusión. Perfecto. Perfectísimo. Así estamos a tope y encima conseguimos la hierba. Y se podría entrar por aquí, ¿no? Efectivamente. La cinemática esta es secreta, ¿no? Por así decirlo. Ahora viene una cosa interesante. ¿Qué nos mata, qué nos mata, qué nos mata? No te preocupes, amigo. ¡Ya está! ¡Ada Wong! Mi amiga. No te preocupes, amigo. Si ya te mataremos nosotros a ti. No te preocupes. Venga, te adorbo. ¡Ale, Leon! Hijo. ¿Se puede tirar esto? Bueno, da igual. Una mujer vestida de rojo. Me parece familiar. Muy familiar, ¿eh? De Raccoon City, quizás. Vamos a seguir. Por supuesto. Es feo, eres cabrón. Eres muy feo. Te mataré. No te preocupes. Ha habido un cuadro... Me recuerdo que había un cuadro con dinero. No sé si se podrá... Mira, el cementerio. Este cuadro debe ser de la iglesia. Espero que le doy este bien. Hombre, Ashley está bien para dar por curto todo lo que tú quieras y más. Ja, ja, ja. Joder, tío. Con el inventario. Yo al final le pego un tiro. A ver, eh... Voy a quitar el puto pez ya este. Ya la mierda. Ya está muy cansado el pez. Ala. Que las granadas son granadas, tío. O somos demasiado buenos o yo qué sé, tío. Pero estamos... Caracas del vino, coño. Quiero física. Somos demasiado buenos, yo creo. Nada, no los voy a conseguir. Pensaba que no. Pensaba que no nos iba a nadar. ¡Hostias! Un tío meando. Por la puta cara. No me lo esperaba yo eso, eh. Puta. Estos aquí meando, tío. Dejad, dejad de mear. ¿Qué me acordaba yo de esto? Vamos a mear nosotros. Venga, vamos a mear ahora. Parece que sean bandos. Supongo que son un poco civilizados. Hombre, pues claro. La civilización es lo primero, ¿no? Son muy civilizados. No es por aquí, nada. Tesorito por aquí, perfecto. Ya, si no recuerdo mal, viene algo que nos va a impactar bastante. Así que vamos a prepararnos. Vamos. Ay, ¿qué podemos coger? Claro, es que la TMP, si no recuerdo mal, tenemos tres balas. Vamos a recargar la TMP un poquito. Aunque no lo usemos ahora, vamos a coger la escopeta mejor. ¿Vale? Y ya está. Y la pistola también la vamos a recargar. Entonces tenemos casi munición. ¿Vale? Pero antes quiero mirar una cosa. Tenemos las pesetas, 22.000 pesetas. Quiero mirar una cosa y es la escopeta. Tengo munición ahora mismo de escopeta. Seis, perfecto. Bueno que viene. Que viene el chiste. Ahí está, ahí está. ¿Has muerto? ¿En serio ya? Pues no creo, ¿no? Qué valido, coño. Venga, coño, ven. Ramón. No, Ramón, no. ¿Cómo era? Doctor Salvador, hostia, Ramón, digo. ¿Qué estoy diciendo? Y por último, por último no creo. Pero bueno, ahí está. Vamos por el culo. Recargamos. Ven, venga, ven. Parecía que eras muy intimidante. Pero oye, estás ahora mismo pasándolo mal, ¿eh? ¿Qué pasa? Doctor Salvador. ¿Qué? A la mierda, doctor Salvador. Toma ya. Joder, qué realista se ve el viejo puta. Rubí. Bueno, pues era más fácil de lo que pensaba, ¿no? Esta parte. Pero bueno, ojo a ese, ¿eh? Ojo a ese, que está ahí a tope. A tope. Nosotros también estamos a tope. Pues nada, por aquí. Vamos a seguir. Hola, Mari Carmen. ¿Qué pasa? Pum. 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 A tope con la cope. Venga, va. Tú vas a morir. Tú también. Tú también. Pardadita. Madre, es que soy un maquino. Soy un fiel en este juego, de verdad. No me cansaré de decirle a nadie más gente. Ahora voy, ahora voy. No os preocupéis. Ahora os mato si queréis. No os preocupéis. Joder, ¿eso qué es? ¿Eso hay que matarlo a todo? ¿Eso hay que matarlos a todo? No me jodas. Sin problema. Venid, hijo. Es que ahora son cuatro solo. Esto va a empezar. Y ahora. Uno. Dos. Pardadita. Tiro para atrás. Mierda. Recargo. Vamos ahí. No sé si lo has cortado, de verdad. Pardadita también. Pardadita ahí también. Venga, va. Es gratis. Como esto. Quedé ahí también. Ahí. Y de otra patada ahí también. Toma. Patada. Y reencargo con una sonrisa. Vámonos. Seguimos. Madre, qué diferencia, ¿eh? Con el VR con... Oh, mira esto. Qué chulo. Qué diferencia el VR con... Con el original. Tío, qué fácil se hace todo en VR si sabes manejar la VR, ¿no? Una pasada. Un inventario lleno, tío. De verdad, qué rabia. Esto fuera a la mierda. Y afuera. Pues nada. Toca... Disfrutar de la vida, ¿no? Por suerte se ha bugueado. Por suerte. Por suerte se ha bugueado y no han entrado. Porque si no... Apaga y vámonos, ¿sabes? ¿Sabes? Vamos a ir directos. Venga. Pues Antonio, adiós. Me piro. Vamos a ir directos o lo que vamos. Me cago en su puta madre. Menos mal que entrar. Es que es más complicado que entrar en la puerta. En el juego original entras en un momento. Aquí tienes que hacer maniobras. Así que es más difícil aquí, la verdad. Que en el juego original. Pero bueno. Da igual. Lo importante es que lo hemos conseguido. Que os den por culo. No puedo hacerlo del dedo, ¿no? No puedo. Que os den por culo. Ya os lo imagináis a vosotros. Y bueno. Campanita y a guardar. Vamos a guardar. Si nos parece mal. Y guardamos. Perfecto. Seguimos. ¿Esto qué era? ¡Ah, mira qué chulo esto! ¡Hala! Esto no me lo esperaba yo. Que hay cosas muy chulas. Hay cosas que no cuadran, ¿no? Como las cinemáticas estas que hay un montón. Y un montón de cosas así. Pero hay otras cosas chulisimas como esta. Qué chulo. Que bien implementado. Vale. Perfecto. Se ve muy bien, ¿eh? Joder, tío. De canto. Es que me flipa, tío. Es que es estar dentro del juego, tío. No me cansaré de decirlo. ¿Qué pasa? ¡Qué guay! ¡Vamos allá! Vale. Vamos a vender cositas. Que tenemos por aquí. En objetos. ¿Cómo esto? ¿Cuánto nos dan por esto? 3.000 solos, joder. ¿Verdad? ¿Qué más? Ojo, 13.000 y 15.000. Vender. Tenemos 44.000 pesetas. Tenemos todo esto. Vamos a vender esto. Esto ocupa bastante espacio. Es un poco cargo, pero bueno. Un poco carga, mejor dicho. Y 2.000 para mí. Perfecto. Y ahora comprar como tal. No creo que podamos comprar nada. La cuota de la TMP es muy jugosa. Eso que la doy sin querer, eh. A comprar, pero bueno. Me la quedo. Y la mira de la rifle, a ver. Es que no la voy a usar mucho la rifle, la verdad. Para usar mira. Es que la mira yo soy muy torpe, tío. Yo la he comprado antes. Así que por ahora no. Lo que sí es que voy a mejorar la TMP. Que obviamente... Qué guapo esto. Madre mía, qué chulo. Que obviamente la voy a usar durante todo el juego. A diferencia de la pistola y la escopeta. Que además acabaré cambiando. Mejoro la potencia del juego. Mejorar. Mejoro la capacidad también ya que estamos. Y ya está. Es que la pistola, como voy a acabar cambiándomela dentro de poco. Y la escopeta seguramente van bien. Y también el rifle. No vamos a complicar la vida. No guardamos el dinero y ya está. ¿Qué pasa? Dame un abrazo. Qué grande. Venga, va. Vamos allá. ¿Solo tiene nueve balas? ¿En serio? Tiene diez. Tiene diez. Vale. Al cementerio. Bueno, bueno. Ase viene lo jodido, ¿no? Ahora va a ser más complicado, yo creo. Y más cuándo es por la noche después. Guay. Voy a ponerle, por cierto. Voy a hacer lo de la culata. O sea, esto ahora, cuando pase esto. Voy a ponerle, voy a mezclar con la culata esto. Ahí está. Vamos a ordenarlo bien, si os parece bien. Hacemos así. Hacemos así. Así, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Se puede o qué? Ah, es así, ¿no? Vale. Así. Me gusta mucho juntar los accesorios con todo. Madre, me soy un puto de esto del orden, ¿eh? Más de doscientas balas. Doscientas cuarenta y un balas más cincuenta, ¿eh? En la TNP, joder. Que, por cierto, me la voy a poner, hostia. Me la voy a poner porque... Ya que le he puesto la culata... Qué guapo, tío. Sí, señor. Hola. Ahí está. Sí, señor. Joder, ¿dónde está? Dice esta. Gilipollas. Tú también. A ver. Opa. Pagadita. Ahí estamos matando unos cuantos, ¿no? Y se han puesto nuestro camino. Aquí hay cositas. Perfecto. Y seguimos. Para la iglesia. Que es donde hemos empezado el juego, realmente. Porque es el menú. Es el menú. Ahí se hace el menú. Vale. Mierda. Vamos a matar a este. Ya es. Qué bien. Sí, señor. Ahora ya está muerto. Genial. Joder, qué guapo, tío. Lo tengo normal y parece que estoy jugando tan fácil. No sé si es porque estoy muy experimentado con la realidad virtual o qué pasa, tío. Desde luego que se me hace muy fácil. Muy intuitivo. Muy guay todo. Era por ahí, creo. Por regreso no podemos todavía entrar. Nos hace falta la llave esa. No se puede. Y hay que haber un pufle, pero no se puede entrar o sí. Sí se puede, hostia. No, pero claro, no se puede entrar. Pero sexto. Era esto, ¿no? Pero no se puede hacer o sí. No se puede hacer o sí. Ah, vale. Un segundo. Yo para esta mierda paso. A la mierda. Ya me he cansado. Llevo aquí media hora para nada. Nunca me acuerdo de este pufle, tío. Hasta luego. Quiero matar a la gente. Adiós. Nunca me acuerdo. Me vas a decir, Arce, ¿cómo puedes jugar tanto Resident Evil acordarte? Pues yo qué sé. Tengo la memoria de mosquito, tío. Venga, va. Leon, ¿estás en la iglesia? Sí, estoy en la iglesia, Julián. Estoy en la superiglesia del año. Bueno, sí. Un poco. Leon, ¿me mencionaste que no te voy a ir a la escena de la rueda? En cualquier momento, Ashley probablemente está dentro de esa estructura. No he conseguido hacer la mierda del pufle. Estoy indignado. Bueno, la tinta está. Fuera. Y fuera. Fuera. Esquiliboy. Yo pensé que mal. Vámonos, pero vamos. Sí, señor. Descargamos la pistolita. No nos das nada. Que te den por culo. Le voy. Saltamos. Perfecto. ¡Ah! ¡Sorpiente! ¡Te lo he dicho! He dicho que venía algún día. ¡Asquerosa! No hay que salir ni a asustar, tío. ¿Esto qué es? Noticia. ¿Noticia de qué? ¿Qué pasa? Hay que capturar así al... Lo que vino Roma es mucho más importante que la chica. Joder, pobre, pobre, pobre Ashley. Pero bueno, lo que hay. Ojo al medallón este. Que habrá que... No me acuerdo nunca de los medallones, tío. Joder. Aquí hay uno. No, no, que lo estoy viendo ahora. Porque si no estamos apañados. Así que ya voy. Ya me hagas tú si quieres, tonto. Es tonto. Toma. Mierda. Toma. Toma, toma, que toma, que toma. No sale. Te da un repaso. No puedes contra mí. No eres competencia para mí. Nadie es competencia. Bueno, los bosses sí. Ya verás, los bosses. Qué gracia. Voy de valiente. Después me van... A reventar. Pero bueno. ¿Cómo lo hago yo esto? O sea... Ojo, se sigue ahí. Qué valiente. Toma, hasta luego. Cogemos esto, cogemos esto, cogemos esto, cogemos esto, cogemos esto. Vamos, Lóxenos. Vamos. Es que es donde nos enfrentaremos al gigante. Miedo me da esto. Pero bueno. Cogemos esto por aquí. Vamos por aquí. Nada. Miramos también por aquí, por si acaso. Hay algo ahí, ¿no? Sí. Hay un... Mira qué bien. Nada. Ya estoy... Ya estoy consolado por lo de antes. O por lo del puzzle. Ya estoy contento. Que es que de verdad. Mira. Más contento aún todavía. Que seguramente el otro tiene más valor. Pero bueno. Un rígilipodas pues es lo que hay. Vale. Vamos a recargar. Y la TMP más lo mismo. Lo que al fin y al cabo hay que estar preparados para lo que se venga. ¿Es por aquí o qué? A pantano. Ojo el pantano. Pantanito. Buah, chaval. Pantano. Ya sabemos lo que viene aquí, ¿no? Aunque realmente el pantano... ¿Y si lo dejamos para después? Porque yo creo que es mejor ir al otro sitio, ¿no? En plan... Para divertiros un rato. Creo que si vamos por el otro sitio... ¡Ojo los crudos que han vuelto! No aprendéis, de verdad, ¿eh? No aprendéis. Es que sois tontos. Hasta luego. Vamos por ahí un momento, si queréis. Ahí está. ¡Ah, no! Esto no era lo del pantano. Esto era otra cosa. Bueno, pues ya volveremos aquí. O sea, me refiero a que había una parte... Creo que será esa, a lo mejor. Hay que ir por ahí. No me acuerdo. Pensaba que iba otro camino por ahí. Pero no, no. Es lo del mercader, lo del monetero. Ala, al final no me acordaba. Vamos. Acaba la puta. Ahí. Ojo a la roca. Se viene. Es de sprint. Venga. Venga, 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 venga. Bien conseguido. Ejercicio que atope. Vámonos. Ah, vale. Si es aquí, coño. Pensaba que era la otra puerta de esto. Y esto era lo de... Lo del... El monstruo del dragón es este asqueroso Que nos va a dar por el culo, pero bueno Vamos a conseguir vencerle, estoy seguro de ello Ven por aquí, ven por aquí Ven por aquí, ven por aquí Ven, ven Ah, no, no surgió efecto Debas tú Toma ya Vale, que no mueres Vale Me ha dado el hijo de puta A una vez me tendría que dar ¿Dónde vas? Puta, cabrón Váste, hijo de puta, tú Váste, hijo de puta, tú Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tontería Tonto, que eres tonto Ojo, mira, Oculus me ha puesto que estoy quemando calorías Hombre, aquí hay mucha tensión presente Aquí, eso es lo que está pasando aquí hoy Hago en la hostia ¿Hola? ¿Qué pasa, amigo mío? Y pum, por aquí Me estoy riendo ¡Uhhh, esta serpiente! Que no es que te engañan a las serpientes Pero me dan un poquito de respeto en realidad virtual Si me hacen de golpe ¿Qué? ¿Vienes o no, tío? De verdad, te estoy esperando medio a vida Y aquí no viene nadie Tío, me estás indignando bastante Me estás, hostia, mira Me estás decepcionando Recargamos un poquito Y seguimos Un forastero Un forastero Espérate, que va el forastero para allá Tonto Que va el forastero Te va a sorprender el forastero Mira, estás por ahí Pero ven, ven Cruza, cruza esto Salta Salta Ven a las serpientes que te reviento Ojo, que rápido Eso pasa por hablar Toma Tú, ven aquí Tonta Me has asustado Tu hermana me ha asustado Ojo, que cabrón Ojo esto Le vas tú Percibiéndome aquí Como un desgraciado Me voy a gastar munición con vosotros Que son unos tontos Que son unos tontos Venga, va Por aquí He, 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 he Nada Qué cabrones Ahí está ¿Qué te reviento? ¿Qué te reviento? Te mato Me dio una patada Que te reviento Ojo que vienen Adiós, me piro Hasta luego Adiós Usted, que el lago Ya verás el lago Ya verás el laguito Lo gracioso que va a ser esto Tengo 44.000 pesetas Pero tengo poca vida Vamos a introducirnos, por supuesto Esto aquí Que no lo hemos puesto hasta ahora Vamos a ponerlo Perfecto Esto es lo del lago Ahí están los perros Si no recuerdo mal Pero no me apetece a la misma, la verdad No me apetece por ahí No me da curiosidad, la verdad En verdad sí, pero no mucha Cogemos esto Esto también por aquí Ya ves por ahí que hay Porque claramente Ahora iremos para allá No voy a disparar al lago Yo lo siento, no pienso disparar al lago No me apetece No me apetece Ya sé lo que pasa si disparo al lago Ya sé lo que pasa Lo que sí voy a guardar Muy importante Y guardamos Mira, de 1.40 que llevamos 20 me he tirado Jugando a la mierda del puzzle Me cago en su calavera Qué asco Ojo de peces Venga, peces Como ocupáis medio inventario Subimos Hostia, subir sensible Inmersivo, tío Inmersivo, hombre Venga, va Vamos a ello Esto que han cambiado Esto ahora es una cosa de estas Qué pasada, tío Aquí navegando un poquito Aquí estamos En el lago No soy a prueba de mareos Pero sí que es cierto que Que me mareo menos de lo que me suelo Me salía menos al principio Ya he aprendido de mis mareos Que voy a reventar Venga, Leon No pasa nada No pasa nada Estamos preparados Hostia A ver cómo es el VR Este monstruo Porque puede impresionar bastante Puedo impresionar bastante Puedo impresionar bastante Va a ser más fácil Una preguntita ¿Cómo pongo mierda al cartucho? Calón Calón No es que ni caiga Si no sé cómo poner el cartucho ¡Como recargo! ¡Como recargo! ¡Como recargo! Pues no, ni ha venido Me gustaría saber recargarlo Vale ¿Vale? ¡Madre mía! Te grita con el tío, ¿eh? El tío es como lo quería llamar ¿Vale? ¿Vale? Vamos a hacer truca larga Perfecto A veces nos ponen las putas escenas de mierda Que no hace falta No hace falta, no hace falta, la verdad Estoy puesto inmersivo Vamos ¿Y me caigo? ¿Por qué me caigo? ¿Qué quieres? ¿Que me enfade? Vamos Vamos ahí Nadamos con unos hícos de puta Bien ¿Por qué me ha hecho daño? Me cago en su puta madre 59 veces ya, ¿eh? Pero corre, hijo de puta ¡Que viene el monstruo! ¡Que viene el monstruo! ¡Que viene el monstruo! ¡Que viene el monstruo! Me cago en su puta madre Ya está, sin problema ¿Qué pasa aquí ya? Me cago en todo Una puta arma de mierda esta Bueno, que viene la broma Aquí lo bueno es que lo vamos a poder ver por donde viene ¿Cómo que viene? Bien hecho, somos unos máquinas Joder, con el cabrón este, eh Vamos, venga, va Se puede Joder, con la broma esta Joder, con la broma esta y los cojones Nunca me ha costado tanto esto, eh Es que no sé como desviarlo en VR, tío ¡Joder! Me dejó la mala vida ¡Dios! Y me caigo al suelo, me quiero morir No puedo más ¡Me voy a matar! 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 Vale A ver si puedo tomarme una mierda de estas Porque claro Al final con la tontería Voy a gastar toda la hierba que no había gastado ¿Qué es esto? ¡Pura broma! Bueno, 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 bueno La super broma máxima La super broma máxima del año ¡Dios! Lo que me está costando este boss Estoy quemando calorías por 55 años Debe de ser una broma esta, ¿no? No me lo creo Pobre con el tío este de los cojones, ¿eh? ¿Qué eres? ¡Pobre esponja eres! Bueno, ahora viene cuando la matan, ¿no? Así ya muere el cabrón ¡Ven por donde quieras! ¡Ven por donde quieras! ¡Te da igual! ¡Quiero darte! ¡Venga, va! ¡Tú, me estás haciendo sudar! ¡Está broma! ¡Ah, que todavía no! ¡No! No! ¡Pobre con el tío, ¿eh? Necesito que estoy haciendo lo mismo Ya o qué? Eres un hijo de puta Llevo media hora Empezando a matarte Y ahora mueres Ahora llevarás la cuerda También te digo, Leon, hijo Un monstruo Te apretas con esa cuerda Y es que ya estarías muerto Ahora mismo, ya Ya te hubieras gastado Vale Vale Joder, estoy haciendo ejercicio Con la tontería, eh Ni la mejor maratón Dios Venga, hasta luego Chupi-crack Es un placer haberte conocido Nos vemos en la próxima A la mierda Uff Joder con el tío Vaya tela, eh Muchas gracias, ¿no? Al fin y al cabo Y conseguimos, pues, salir de aquí vivos Pero nos ha costado un cojón y medio Y nos hemos muerto, por suerte Ni una vez ¿Qué pasa, Leon? Tienes sangre ¿Por qué puede ser? ¿Te vas a desmayar? ¿Qué va a pasar? Estoy cansado, eh Joder, estoy cansado Adiós, Leon Buenas noches Y fin del capítulo Número 1-3 Por si no, capítulo 2-1 Siguiente La madre que los parió todos, tío Persona para sobreescribir Venga, va Guardamos Joder, tío Vaya tela, eh Vale ¿Vale? ¿Están inconscientes ahí? ¿Y qué pasa? Hola, Leon Buenos días Ojo Ojo al parásito Ojo al parásito ¿Te tiro la granada o qué? ¿Me la tiro? No puedo, ¿no? ¡El parásito! No, no es un sueño No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vuelve a mí Vale, pues a ver Lo hemos conseguido, ¿no? Hemos conseguido sobrevivir un sueño Ha sido lo más complicado de todo Hola, Jun, Iván ¿Qué pasa? Me estaba echando la siesta No pasa nada Tengo toso por el parásito Sí, perdía conciencia No tiene ninguna relación Estoy inmortal Estoy bien Seguiré adelante Soy Leon ¿Ves? Leon, ¿cómo decirlo? Leon, eh Ernest Kennedy, ¿no? Yo qué sé Acabo de decir Leon es el mejor de los Kennedy Es lo que he dicho Me he sacado una serpiente Me he asustado Me cago en la madre Que las paro todas Esto es una carta Carta anónima, ¿eh? Anónima Hay un objeto importante Oculto en la cascada Si lo consigues Podría sacar a la iglesia El gigante El gigante, chaval Alucina vecina Buah Hola Bueno, ya Pues para otro día, ¿no? Gente, lo vamos a dejar por aquí Si os parece bien Vamos a guardar, por cierto Otra vez más Porque sí Porque nos apetece Vamos a ir dejándolo por aquí Importante Ha sido una pasada este episodio Lo mejor de este episodio Para mí es pronunciar al bubonero Hemos empezado con lo mejor Y lo demás está muy chulo Tenemos ya varias armas Muy chulas también Como Bueno, todas las necesarias Yo creo Tenemos No, ya tenemos un montón de granadas Es que vamos bien equipados Nunca he ido tan bien equipados En el juego de En segundas partidas Sí, pero mira Cuatro granadas Joder Nunca he ido tan bien equipados Hace poco estaba jugando Un modo normal En la Nintendo Switch La Resident Evil 4 Y no iba tan bien equipado Como ahora Es que la VR Yo creo que hace mucho Yo creo que es mucho más fácil De jugar en VR Que el juego original Yo creo Que iremos viendo Pero es mucho más intuitivo Mucho más Te puedes mover Mientras caminas Eso es un puntazo Lo bueno Ya estaría Yo creo Vamos a poner aquí Dos huevos Ordenando aquí Un poquito el inventario Sí señor Y ya está Que no se te ha acabado esto Sino guardado Voy a guardar otra vez Si se copto Ya está Partido de Luis y Alex Guardada Y gente A ver si puedo hacer así ¿No puedo o qué? Hago en todo No me llego Hay una silla Que me estorba No me la quiero jugar Que rompo el micrófono Así que os ha encantado Este vídeo Yo me despido La verdad Estoy súper lejos Me he ido casi fuera de cámara Tío Me he ido casi fuera de cámara Con la tontería Madre mía Normal Estoy aquí más Sumerejido Que yo que sé Gente gracias Gracias a todos Por estar aquí conmigo Ha sido espectacular Ha sido una maravilla Y bueno pues Como siempre Os veo en el siguiente Eso espero No olvidéis suscribiros Cosa muy importante Y un segundo episodio Maravilloso Y muchas ganas del tercero Que seguramente nos enfrentaremos Al gigante Hoy ha sido el monstruo Del lago Y sin ninguna duda Como os he dicho Lo mejor Conocer al bubonero Mi amigo bubonero Siempre lo llevo en mi corazón Y ya está Gracias de verdad Por estar aquí un día más Y hasta la próxima Aquí En el canal De Arceconceta De Arceconceta